Intro Novo Nuevo Quisiera no haberme conocido Quisiera arrancarte de mi ser Quisiera no sentirme tan dolido Pero es que de verdad me enamoré Me enamoré de una mujer infiel Me enamoré de una mujer infiel Mujer infiel No te importo las veces que te lloré Todo el amor que siempre te demoré Ahora me dejas y te marchas con él Mujer infiel Cuantas veces juraste que yo era aquel El único que acariciaba a tu piel Y hasta pensaba que yo te hice mujer Mujer infiel Mujer infiel Quédate con él Quisiera no haberme conocido Quisiera no haberme conocido Quisiera arrancarte de mi ser Quisiera arrancarte de mi ser Quisiera no sentirme tan dolido Pero es que de verdad me enamoré Me enamoré de una mujer impiel Me enamoré de una mujer impiel Mujer impiel, no te importo las veces que te lloré Todo el amor que siempre te demoré Ahora me detrás y te marchas con él Mujer impiel, cuando antes te juraste que yo era aquel El único que acariciaba a tu piel Y hasta pensaba que yo te hice mujer Mujer impiel, mujer impiel Quédate con él Mujer impiel, cuando antes te juraste que yo era aquel